Gente le sonría a este club Mario, están a un punto nada más de lograr el título de división. Ha sido una campaña exitosa misma que podrían coronar este día. Sí, el objetivo cumplido y tiempo para las vacaciones, a disfrutar y a festejar. Se acerca zona de ataque, le roba la pelota al rival, muy bien por la defensa. Montoya. ¡Epa! Pase adelante le dijeron. Le va a pegar desde ahí, metiendo las manos en este resultado el arquero. Va la pelota desde el córner a la olla. Ojo que sigue rebotando la pelota en el área. Entra el jugador y quizá tenga una. Desde ahí, ¡uy! Era complicado. Que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se acerca y crea peligro. Se ha jugado mucho en la entrada. ¡Y así le pega la pelota! Pero con tiritos así no le hacen daño a alguno. Ya lo hemos dicho, Marito. Es bárbaro cuando un técnico llega fuera de su campo a presionar al rival. Sí, pero hay que ver cuántos minutos le va a aguantar el cuero a los jugadores. ¿Cómo robarle un caramelo a un niño? Lo están presionando cerca del área. Ahí está la pelota desde cualquiera. El árbitro marca la falta. ¿Hará algo más? Balón que le queda justo en el cinturón del terreno. Quizá por acá encuentre la oportunidad. La pelota que queda en la defensa. ¡Y le pega con un tubo! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. ¡Oh! ¡Le pega la pelota! Y el portero que salve el arco. Balón que se va... ¡Corner! Se ve en el tiro de esquina al área. Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta. Ha llegado muy bien a robar la pelota. ¡Ah, no! Se le pasó. ¡Anderson! Montoya. ¡Epa! ¡Esta es buena! Ojo que cayó en el rival, pero no la tienen fácil para salir. Se le escapa la chimbomba. ¡Ah! ¡Qué buen servicio lo deja de cargar gol! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! ¡Qué fácil! ¡Esa el compañero! ¡Se van acercando! ¡Viene una oportunidad clara! ¡Pueden sacar ventaja del saque de manos! ¡Con qué facilidad le sacó la pelota! Montoya. ¡Le saca la pelota que sigue libre! ¡La pelota que se escapa y se viene el tiro de esquina! ¡Llueve el córner al centro del área! ¡Le pegó un bombazo! ¡Le ha pegado con la caja de zapatos! ¡Le dio horrible! ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Se acerca zona de ataque! ¡Corre por la banda! ¡Va el disparo! ¡Y la pelota aquí se escapa por el fondo, por el tiro de esquina! ¡Pega en el polo! ¡Jugada desperdiciada! ¡Rechazan la pelota! ¡Saca de banda que puede darle ventaja! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Parece que el árbitro lo ha visto bien! ¡Será córner el último en tocarla por un defensor! ¡Montoya! ¡Buen frentazo! ¡Si le pegaba mejor con la frente! ¡Fernando estaría gritando el gol! ¡Han perdido la posición de la pelota! ¡Entra el jugador y... ¡Montoya! ¡Se escapa la pelota! ¡Está de enorme el arquero! ¡Sale la pelota y se viene el tiro de esquina! ¡Tiro de esquina al centro! ¡Pelota rechazada con el puño! ¡Montoya! ¡Dispara! ¡Y se ha quedado con el balón! ¡Es enorme lo de este arquero! ¡Después les dicen que los compañeros son los otros, por favor! ¡Montoya! ¡Aquí puede haber una oportunidad! ¡Si lo hacen la... ¡Hemos llegado al fin! ¡Le sonría a este club, Mario! ¡Están a un punto nada más de lograr el título de división! ¡Ha sido una campaña exitosa! ¡Misma que podrían coronar este día! ¡Sí! ¡El objetivo cumplido! ¡Y tiempo para las vacaciones! ¡A disfrutar y a festejar! ¡Se acerca zona de ataque! ¡Le roba la pelota al rival! ¡Muy bien por la defensa! ¡Montoya! ¡Epa! ¡Pase adelante le dijeron! ¡Le va a pegar desde ahí! ¡Metiendo las manos en este resultado el arquero! ¡Va la pelota desde el córner a la olla! ¡Ojo que sigue rebotando la pelota en el área! ¡Entra el jugador y quizá tenga una! ¡Desde ahí! ¡Uy! ¡Era complicado! ¡Que no lo llame ya para su cumpleaños! ¡Que le acaba de regalar una pelota! ¡Ha recuperado ya la pelota para su equipo! ¡Se acerca y crea peligro! ¡Se ha jugado mucho en la entrada! ¡Y así le pega la pelota! ¡Pero con tiritos así no le hacen daño alguno! ¡Ya lo hemos dicho Marito! ¡Es bárbaro cuando un técnico llega fuera de su campo a presionar al rival! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero hay que ver cuántos minutos le va a aguantar el cuero a los jugadores! ¡Como robarle un caramelo a un niño! ¡Lo están presionando cerca del área! ¡Ahí está la pelota desde cualquiera! ¡El árbitro marca la falta! ¿Hará algo más? Balón que le queda justo en el cinturón del terreno Quizá por acá encuentre la oportunidad La pelota que queda en la defensa ¡Y le pega con un tubo! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar Yo creo que ni él está contento de lo que hizo ¡Oh! ¡Le pega la pelota! ¡Y el portero que salve el arco! Balón que se va a corner Se ve en el tiro de esquina al área Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta Ha llegado muy bien a robar la pelota ¡Ah no! ¡Se le pasó! Anderson Montoya ¡Epa! ¡Esta es buena! Ojo que cayó en el rival Pero no la tienen fácil para salir Se le escapa de la chimbomba ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de carregol! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! De cabeza el compañero Se van acercando Viene una oportunidad clara Pueden sacar ventaja del saque de manos Con qué facilidad le sacó la pelota Montoya Le saca la pelota que sigue libre La pelota que se escapa y se viene el tiro de esquina Llueve el córner al centro del área Le pegó un bombazo Le ha pegado con la caja de zapatos Le dio horrible Se acerca zona de ataque Corre por la banda ¡Va el disparo! Y la pelota que dice Campos A presionar al rival Sí, pero hay que ver Cuántos minutos le va a aguantar el cuero a los jugadores Buen pase de cabeza Le ha caído un regalito con moño y todo al pie Se están prestando la pelota nada más Se viene la presión del rival ¡Ojo! Estos aficionados no quieren perder el partido Que por ello no sea que lo pierden Que no quede por intentarlo por lo menos El público apoya Los jugadores quieren A ver si lo consiguen Empate en el partido No hay espacios para el rival No ven el momento de borrar la desventaja en el marcador Montoya Todavía lo pueden empatar Hay cinco minutos en el reloj ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Un partido para vivir de pie! ¡Aún no se define! ¡Aun no se define! ¡Aun no se define! ¡Aun no se define! ¡Aun no se define! Montoya Montoya Aquí puede haber una oportunidad ¡Preciso el balón atrás! Tapa con enorme precisión Baja la pelota de cabeza Le sacan el balón y se escapa Corta bien esa pelota ¡A volar esa pelota! ¡A volar esa pelota! Hace bien Arquero se queda con ella haciendo el rebote Es gigantesco el escenario que han montado para que estos jugadores puedan caminar sobre él y juntos festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo se camina un recorrido esperando llegar hasta este momento tratando de construir y edificar un equipo que pueda con voluntad de reunidas llegar hasta el final y conseguir un resultado que los lleve hasta acá pues acá están a las puertas de levantar un trofeo que llevarán a sus vitrinas y que con él decorarán además una historia que ya es rica pero que... ¡Gracias!